¿Qué más quieres de mí? Y a todos te rí. Te rí, me confirmo, te rí, me confianza, te rí. Y a todos te rí. Te rí, me confirmo, te rí, me confianza, te rí. Por tan solo un minuto, por tan solo un seguido, te rí, me confianza, te rí. Y todo para qué, y todo para qué, te rí. Te rí, me confirmo, te rí. Para que te rí. Para que te enamoraste, mi corazón. Y todo para qué, y todo para qué, y al final yo perdí. Pero no te arrepiento si en cada momento te diste feliz. y te rí. ¿Qué hay estáis viendo? Te rí, me confirmo, te rí. No, mamita. Sí, un rubí. Me confirmo que te rí. el la 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 el 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 uh... y y y y y y